Bien, estamos en el espacio de El Quibri nuevamente, acompañado a ustedes por la radio online del Provincial, un espacio que tiene como fin principal promover la lectura, hablar de libros, hablar de experiencias lectoras, de polinizar historias, como ese colibrí que también nos identifica por ahí, cuando tiene que recurrir a libros para poder encontrar vida, esa metáfora de que los libros les salen a vida al colibrí, y en eso nos apoyamos para emprender este espacio. Hoy me van a acompañar dos docentes, uno de la localidad de Las Flores, Sequiel Milich, y otra compañera docente de la ciudad vecina de Sanillo, a quien saludo y les digo bienvenidos a este espacio de promoción de lectura, si quieren, o de compartir lectura entre amigos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Ezequiel? ¿Qué tal a toda la audiencia? Buenas tardes. Buenas tardes también a cada uno de ustedes, Eduardo, Mariela, muchas gracias por la invitación y bueno, acá dispuestos a compartir un lindo momento. Bien, espero que puedan escucharme bien, hoy se atraviesa la pandemia y con ello el tema de la conectividad que es también todo un problema, por lo menos en algunos casos. ¿Usted logra escucharme bien? Sí, sí. Bien, bien. Si quieren, comienzo preguntándoles a cualquiera de los dos, el que se van a empezar, la idea es que ustedes cuenten cómo recuerdan el primer contacto con un libro, el recuerdo más antiguo que tengan. Los escucho. Bueno, no sé, empiezo, si les parece. Yo recuerdo, bueno, vengo de una casa donde mi mamá fue docente, entonces los libros, por suerte, siempre abundaron. Y yéndome a mi historia en la infancia para atrás, recuerdo una colección que mi mamá había comprado, eran una serie de libros de cuentos tradicionales, los tres chanchitos, caperucita roja, Hansel y Gretel, que tenían una tapa muy llamativa, era como una foto que hacía que el dibujo se viera como en 3D. Y bueno, esos libros creo que los recorrí durante años, los recuerdo como mis primeros libros, 5 o 6 años tenía cuando los pude, cuando los compró mi mamá. Bueno, si quieren. Bien, en el caso de Ezequiel, ¿cómo sería ese primer contacto? Por ahí mi contacto con la lectura fue un poco más tardío, yo vengo de un hogar donde, bueno, después que mis papás se separan, vamos a vivir a la casa de la abuela con mi mamá y mi hermana. Mi abuela era una persona que no logró culminar el primario, apenas podía leer algunas frases, y bueno, mi mamá tenía solamente el primario completo, mujeres de trabajo, por lo tanto en mi casa solamente recuerdo dos libros, uno era de cocina, y bueno, recién en la adolescencia otra abuela me regala un libro que lo dejé acá, que no es cualquier libro, que es el diario de Ana Frank, y bueno, fue el libro que primero leí, que me lo regaló mi abuela, y que lo leí completo, y con el paso de los años, cada tanto vuelvo a leerlo, y a repasarlo, y también siempre lo recomiendo, y lo he regalado también a algunos alumnos. Así que, bueno, por ahí fue el inicio, un poco tardío, como les decía, pero bueno, que es un camino de ida, el tema de la lectura, y en esto de encontrar caminos alternativos, como decías al inicio, Eduardo. ¿Ustedes tienen recuerdos, sí, de maestros o profesores, y que los hayan marcado muy fuerte en esto de la lectura? Digo, maestros o profesoras, puede ser en el primario o en el secundario, le quedan siempre marcas que lo identifiquen por ahí con lo que después, y luego como lector. ¿Ustedes tienen algunos recuerdos, y regiran marcas? Con respecto a la lectura, muy pocas. Por ahí, recuerdo en la primaria, había una docente en el gabinete, y nos visitaban el aula, y se hacían diferentes prácticas de lectura comprensiva, y bueno, recuerdo mucho eso, pero después, por ahí, las escuelas nos habilitaron por ahí a otra comprensión de la realidad y del mundo, pero por ahí no me ha quedado muy grabado un docente que promoviera la lectura, sino en general. En el caso mío, recuerdo a la profesora de literatura de primer año, de la escuela secundaria, que tenía esa combinación entre que la queríamos, pero a la vez le teníamos terror, porque nos proponía, creo que eran ocho libros, siete libros, para leer en el año. Bueno, me acuerdo que uno era, no sé por qué me quedó, La puerta olvidada, ese era el nombre de esa novela, y bueno, teníamos que leerlos para rendir un examen. Y ella establecía en el primer momento lo que hoy diríamos un contrato didáctico, pero no lo hacía con ese nombre, y donde nos daba claves de corrección. Entonces ella, cuando dábamos ese examen sobre el libro, nos ponía todos simbolitos, en vez de corregir con una palabra o con una frase, nos ponía del uno al diez, y tenía todo como una serie de simbología, y eso la verdad que nos hacía muy atractivo querer tener la devolución para empezar a traducir qué significaba cada simbolito, de acuerdo a lo que al principio nos había dicho. Ese recuerdo siempre, siempre lo tengo. Ustedes por ahí mencionan libros, ¿no? Y recuerdan, por ejemplo, cómo aprendieron a leer, cómo empezaron a identificar las primeras letras, ¿tienen el recuerdo de eso o quedó por ahí medio como que siempre supieron leer? En mi caso... Sí, Mariela, adelante. Bueno, bueno. No, si tengo que puntualizar en un momento, me inclino por lo segundo, Eduardo. Es como que, no sé, siempre hubiera leído. No tengo recuerdos de cómo adquirí, digamos, esa práctica, de cuáles fueron las primeras letras, o en qué momentos, o con quiénes. No. No, no. En mi caso, sí, lo recuerdo. En mi caso, tenía a una vecina que también iba conmigo a la escuela, éramos compañeros del mismo grado. Entonces, muchas veces después de volver de la escuela, íbamos a su casa y nos ayudaba con las actividades. Bueno, siempre recuerdo esto, ¿no? De ir a su casa y, bueno, la mamá nos ayudaba con las letras, a comenzar a unirlas, a empezar por las diferentes sílabas. Y, bueno, ese fue el inicio. Y tengo, por ahí, siempre recuerdo muchas, tengo muchas imágenes de la niñez, y también de la escuela. ¿Sabes? Ahora, escuchando a Ezequiel, un recuerdo, un libro, Gustavito, se llamaba, un libro de lectura, y ahí es como que me transporté y me acordé de todos estos ejercicios de motricidad, que yo no me acuerdo, porque al jardín fui muy poquito, porque yo, parte de mi niñez la vivía en Entre Ríos, y creo que en ese momento no me mandaron al jardín. Tengo un recuerdo muy, muy lejano del jardín 4 de acá de Saladillo, pero sí me acuerdo de unir esos puntitos para formar, por ejemplo, la M, o de hacer las bolillitas para pegar sobre la M, sobre la A. Eso ahora me acordé de haber hecho eso en algún momento. Yo también. Ezequiel, ¿vos tenés algún horario, algún momento preferido para leer? A ver, me refiero a leer por placer, ¿no? Porque nosotros como docentes a veces no tenemos la oportunidad de decir en qué momento leemos lo que es obligatorio, pero digo lectura por placer. ¿Tenés algún momento preferido? Sí, por ahí también es bastante difícil en este contexto de virtualidad, donde la faz pública se nos ingresó a la parte privada de los hogares y estamos conectados gran parte del día, por lo tanto a veces los tiempos son más reducidos para la lectura. Pero por ahí un tiempo que disfruto mucho de la lectura es cuando estamos en vacaciones de verano o en el receso de invierno y no tengo un horario determinado, pero sí los espacios. Yo disfruto mucho del patio de mi casa, de estar en el sol o abajo de la sombra de los árboles, disfruto de la naturaleza, de las aves que viven en el patio y, bueno, cuido mucho eso también. Por lo tanto, ya en esta época, por ejemplo, al fin de semana estuve trabajando mucho en el patio y ya voy preparándolo con algunas plantas. También lo cuento porque viene a colación del nombre del programa con plantas nativas que atraen mariposas, plantas que atraen colibrí. Entonces también voy pensando en qué espacio estar cómodo y disfrutar de la lectura. Puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, me gusta mucho la noche. En verano, que tengo tiempo, lo más probable es que sea de noche también. Por lo tanto, el tiempo es indistinto. Por ahí es los espacios, más que nada. Vos, Mariela, ¿tenés momentos preferidos de lectura? Generalmente de noche, cuando ya el silencio, digamos, es el mejor compañero en ese caso. Últimamente no estoy teniendo, no me estoy dando mucho espacio para la lectura, lo estoy ocupando con otras actividades recreativas. Cuando se trata de lecturas, digamos, que no tengan que ver con el trabajo, pero me gusta ya cuando todo terminó y uno baja un poco la intensidad de la actividad del día, en ese momento es cuando por ahí me gusta dormirme con esa imagen que me queda de esa lectura. Mariela, ¿tenés algo que quieras compartir con nosotros? ¿Algún cuento, alguna poesía para leer? En un momento, se me dio por ahí por escribir, tuve como, sí, como animarme, sí, comparto. Bueno, es un cuento muy simple, pero bueno, en el momento en que lo escribí, la sensación fue linda y por ahí lo comparto desde ahí, desde poder transmitir algo que a mí me gustó. Bueno, se llama El favorito, ya lo leo, es cortito. En un teatro viejo, pequeño, de su pueblo, se dio cita con la música. Era una noche de calor y allí, dentro, se sentía aún más. Pensó mucho en cómo vestirse, lo que no hace con frecuencia, ni para cualquier ocasión. Después de varias pruebas y dejando más que una prenda abandonada sobre su cama, eligió un vestido largo, sin estrenar y sandalias doradas. Para los accesorios no hubo mucha opción, aros, también dorados, y rojo en los labios, para resaltar con color. Se sentía feliz, muy feliz, por haber reservado ese lugar para ir esa noche a disfrutar de uno de sus mayores placeres, la música. Llegó, buscó ubicación, no muy adelante, tampoco en los laterales. Se sentó en el centro, dispuesta a esperar que comience el ansiado recital. Después de un largo rato, que aprovechó para observar pinturas colgadas de las interminables y roídas paredes, se inició la presentación del grupo telonero, elegido para acortar la espera de los favoritos de la noche. Tres jóvenes, un baterista, un cantante, y un tecladista, aparecieron en el escenario y los primeros acordes empezaron a sonar. Además de las melodías y letras, a ella algo le parecía conocido. Y era la mirada de uno de esos muchachos, dueño de mágicos dedos que pasaban de las teclas blancas y negras a las cuerdas de la guitarra, como haciendo trucos de fantasía. Una mirada que la transportó hacia otro lugar y momento, pero no podía precisar ni de dónde ni de cuándo eran esos recuerdos. Hasta que la voz del cantante hizo alusión al talento de ese músico al que ella admiraba y admiraba y lo nombró. Fue ese nombre, esa nominación puntual que identifica a un individuo la que la llevó más que velozmente en un vuelo fugaz hacia aquel lugar y tiempo que no había podido definir hasta ese momento. Un escalofrío recorrió su cuerpo y la emoción llegó a su corazón provocándole ganas de llorar. Trató de contener las lágrimas, de guardarlas para que no empañaran sus ojos y le impidieran seguir viendo el espectáculo. Ese nombre fue el puente que unió aquella mirada de plenitud, de verdadero artista orgulloso de su obra, con la de un niño que en la escuela temblaba de miedo y con esos mismos ojos rebalsados de negritud, pero con otra mirada, transmitía soledad y desesperación. Por ese mismo puente ella volvió, buscó con su mirada la del joven de ojos negros, que ya no era la del niño, pero tampoco la del telonero de los favoritos. Era la estrella más brillante en esa noche cálida del viejo teatro de su pueblo. Gracias. Gracias. Pude escuchar con alguna dificultad, pero bueno, se trata de una aparentemente una historia muy rica donde participa la música también. ¿Qué pareció Ezequiel? Muy bien, la verdad que también viendo a Mariela imagino que debe tener significados que por ahí nosotros todavía no conocemos, pero bueno, en la imagen de ella veo la profundidad y lo emotivo de esta lectura. La verdad que logró conmovernos y hacernos meter en esa historia. Qué bueno, ¿no? A través de la escritura poder contar, poder mostrar lo que nos pasa y también poder mostrar a otros y que esos otros hagan una interpretación, ¿no? Qué interesante, que es un poco lo que hacen cada uno de los escritores. Les pregunto, ¿importa el formato a la hora de leer? Digo, si formato papel, si formato digital, porque bueno, la era digital vino para quedarse. No sé si lograron escucharme lo que pregunté. ¿Ese quién? Sí, en mi caso me cuesta mucho la lectura por placer hacerlo en un medio digital. Siempre prefiero el libro. Hasta me cuesta por ahí un libro fotocopiado, la verdad que no. prefiero siempre el libro. Así que por ahí todavía no puedo adaptarme o actualizarme a la lectura en otros formatos. En el caso mío, por ahí con la computadora me estoy acostumbrando, me cuesta con el celular, pero me estoy acostumbrando mucho a lo digital. En la computadora por el tamaño, por la edad y la vista. Como los docentes de derechos humanos, como los derechos de docentes humanos, seguramente poder hacer una lectura de esta imagen que les voy a mostrar. Tiene una frase que dice dejé de ser persona que estaba dentro de una mentira y hoy decido saber mi verdad. ¿Qué les produce esta imagen? Y es muy significativa, muy simbólica porque viéndola desde los colores, ¿no es cierto? Cómo el negro representa la esclavitud, bueno, ahí la sombra. Me recuerda también la canción del colibrí, cuando llega el colibrí a esa ciudad de cemento, la canción que ustedes usan para este programa, y cómo cuando se despoja de ese traje, esa persona, de esa sombra, de ese estado de esclavitud, de tortuoso, cómo ahí aparecen colores, aparece ese paso que está dando hacia la libertad, bueno, es muy, muy, dice mucho esa imagen, uno la puede leer. Sí. Comparto lo que dice Mariela, creo que es muy contundente la imagen, más allá del devenir histórico, de los procesos de evolución de las sociedades, también lo podemos pensar desde las historias personales, desde dónde venimos, y también hacia dónde queremos ir, y bueno, la lectura y el conocimiento es un posibilitador más que importante para poder avanzar y poder progresar en las direcciones que nos proponemos, en los desafíos y en los objetivos que queremos alcanzar. Y como decía Mariela que coincidió totalmente, creo que muchas veces la lectura nos permite esa situación de poder establecer un camino, una dirección hacia dónde poder apuntar. Si ustedes tuvieran que recomendar un libro por ejemplo para alguien que está por empezar a leer y por ahí por supuesto que ya lee, pero que con el que dicen con este se va a atrapar y se va a enganchar con la lectura. ¿Ustedes qué recomendarían? ¿Un libro? ¿Una poesía? ¿Se les viene a la cabeza algo con lo que ustedes por ahí se engañaron mucho? Sí, a mí enseguida me viene porque lo he hecho cuando por ahí he conversado con alguien que no lee, no tiene por ahí el gusto, el hábito, y me han dicho quiero leer, le he prestado los libros de Galeano. ¿Por qué? Porque son relatos cortitos, muy atrapantes, hablo por ejemplo del libro de los abrazos, o el libro de los días, sí, se me ocurriría volver a prestar esos libros. Sí, en mi caso va a depender mucho de la otra persona, ¿no? A la cual le vamos a recomendar su edad, sus intereses, pero viene a colación, a mí me gusta mucho el poder recomendarle lecturas a los alumnos, o cuando el alumno después la clase te llama para preguntarte el nombre del autor, o dónde poder conseguir el libro. Y también me enriquece muchísimo que sean los alumnos quienes te proponen lectura. Y muchas veces termino comprando algún libro que ellos me recomendaron y me tomo esa obligación o ese compromiso, porque no es una obligación, es un compromiso, de leerlos para poder brindarles una devolución y poder intercambiar las percepciones o las miradas sobre esa lectura. Por ahí también tomando esa situación de lo que vivimos en el presente, de lo dinámica que es la sociedad, también me tomo el compromiso de hacer otro tipo de lecturas que por ahí no eran las más habituales, y estoy leyendo mucho sobre cuestiones de género, sobre el feminismo, y me parece que para estar frente al aula y donde hoy los alumnos nos interpelan, nos cuestionan desde otro lugar, es necesario hacer otros recorridos. Así que también hoy mis lecturas van mucho por esas temáticas, como pensar el rol de las mujeres rurales, como pensar las mujeres en la industria nacional, como pensar los feminismos, el sufragismo, pensar la trata de personas y la prostitución y cómo la mujer ha sido objeto de las decisiones del hombre o de la sociedad patriarcal. Mucha lectura sobre mujeres en situaciones de secuestro, en campos de concentración, por lo tanto, creo que es necesario ir haciendo una lectura lo más diversa posible, como para tener un panorama mucho más amplio, para después poder estar recomendando. Si vamos de situaciones o historias más crueles, por ahí hay historias más pintorescas y por ahí a noveladas que también hay gente que les gusta y uno les puede recomendar. ¿Es verdad que no se devuelven los libros que se prestan? A mí me habían enseñado a tener una lista de libros en la puerta de mi placar. y ahí iba anotando los libros que prestaba, pero sí, es verdad, alguno queda. Bueno, yo me mudé recientemente y estoy todavía adaptándome a la casa y el fin de semana tuve que mudar la biblioteca, ¿no? Y bueno, tuve que desarmarla, subir todo y descubrí que tengo algunos faltantes, pero bueno, si ese libro está siendo aprovechado y está circulando, bienvenido sea que siga circulando. ¿Y sobrantes no tenés ese, ¿quién? Puede ser. No, alguno también, tengo alguno que por ahí no es mío, que me ha quedado en la biblioteca, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De compartir, porque no hay nada más hermoso que te regalen un libro. Sí, que te regalen un libro, que te guste y bueno, qué lindo cuando te encontrás con alumnos después de años y te dicen, tengo todavía el libro que me regaló y me sirvió. ¿Les ocurre eso a menudo? ¿O que les hablan sobre alguna lectura que ustedes recomendaron? Sí, sí, pasa mucho, más allá que a veces escuchamos que los chicos no leen, nos encontramos con grupos donde hay un alto porcentaje de chicos lectores que no solamente leen en la computadora o en el teléfono, sino que también son de comprar libros, de leer y eso es muy interesante. Y también esto que les decía hoy por ahí es muy interesante que cuando termina a la hora se acerquen y te pregunten cómo era el autor, cómo era el nombre del libro que nos recomendó y sucede con los libros pero también sucede con películas, con canciones. La verdad que como profe a mí me enriquece mucho que ellos me propongan canciones que por ahí no es un terreno la música en el cual me he desarrollado. Entonces, bueno, este intercambio generacional y de diferentes obras artísticas me parece que es genial. se nos da el tiempo la verdad que en mi caso particular me ha tenido antes a maltraer la conectividad y la verdad que es un placer poder hablar con ustedes seguramente en otro momento lo vamos a volver a hacer. Me gustaría bueno que cuente cómo se han sentido si les gusta la idea del programa y un mensaje final de ambos para bueno a quienes los está echando que ojalá les sirva. bueno la idea del programa es espectacular el fomento de la lectura compartir una conversación con otras personas y hacerlo además en este contexto y poder hacerlo en la virtualidad y sostenerlo me parece bárbaro a pesar del esfuerzo que significa porque por este tema de la conectividad ¿no es cierto? pero bueno celebro haber podido estar agradezco muchísimo la invitación y yo creo que bueno estaba pensando recién no digo la palabra lectura uno lee uno lee lee la realidad lee al otro uno lee permanentemente leer es es ver es observar es interpretar y hacer una algo propio de eso que está tomando de ese recorte entonces creo que lo que tenemos que tratar desde el lugar donde estemos es de poder compartir visiones y de tamás a que hagan lecturas ya con esta por ahí amplitud de la palabra críticas ¿no es cierto? porque bueno justamente estamos en un mundo donde nos comen desde diferentes poderes y bueno e intenciones entonces es muy importante poder hacer la propia lectura y actuar en consecuencia comparto todo lo que dice Mariela la verdad que adhiero solamente agradecerte Eduardo la invitación a vos bueno los conozco a ambos de diferentes espacios y bueno hoy estar junto a ustedes y compartir este momento a través de la lectura es muy iniciativos y como dice Mariela también es súper necesario más que nunca seguir leyendo para poder pensar esa realidad que nos toca vivir desde otros lugares desde lugares mucho más críticos para poder modificar esas realidades que no siempre son las que deseamos así que esa es la tarea que nos toca el desafío mayor poder hacer una lectura crítica y poder ir por por los desafíos y los objetivos que nos planteamos como sociedad sin duda hay hay cuestiones a trabajar tiene que ver con la construcción de la subjetividad tiene que ver muchas veces con con ciertos fanatismos con ciertas cuestiones que vemos en los medios hoy por ahí vemos el grado de incidencia que tienen las redes sociales gente que por ahí opina desde los videos que están en youtube no sabemos el origen o no tienen ningún grado de 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 entonces hoy más que nunca la información nos llega por diferentes lugares y también la información que nos llega no siempre es real por lo tanto hay que leer libros hay que leer desde la pantalla y hay que avanzar en hacer una lectura mucho más cercana a los desafíos que nos presenta el siglo veintiuno a los desafíos que nos presenta hoy la sociedad y poder avanzar la sociedad es dinámica no nos podemos resistir a los cambios por lo tanto hay que tener una mirada mucho más cercana a los fenómenos que están sucediendo hoy para poder estar a la altura y poder acompañar esas transformaciones por nosotros pero también por las nuevas generaciones que están necesitando y que nos están exigiendo una sociedad mucho más igualitaria y más justa Bueno muchas gracias a los dos les doy un abrazo enorme a la distancia y por haber acompañado nuevamente por estar en Espacio del Colibis que se trata de eso de poner también un poquito de poesía filosofía como dice el doctor de Colibis muchísimas gracias a los dos por estar y a quienes nos escuchan les pedimos las culpas por las cuestiones que son genas a nosotros y que tienen que ver con la conectividad abrazo grande y que se trata de la clínica que se trata de la clínica